...y con Retail Properties, para continuar con la obra del centro comercial City Center en la zona norte de la ciudad de León, se determinó que aceptarlo pone en riesgo al medio ambiente, a la ciudadanía y la integridad de una zona verde y de un humedal, el parque Los Cárcamos. Los magistrados del primer tribunal colegiado en materia civil dentro del décimo sexto circuito votaron por unanimidad la improcedencia de la solicitud de revisión a la medida cautelar que previamente había dictado el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y que tiene las obras suspendidas. Hay solamente un instrumento más para que puedan continuar las obras estos inversionistas y es una queja presentada ante el propio Tribunal de Justicia Administrativa. En la línea telefónica nos acompaña el consultor Carlos Álvarez, quien ha estado dándole seguimiento a este tema desde su origen y que bueno, pues es un experto litigante de este tipo de problemas ante instancias, tanto jurisdiccionales como también del medio ambiente. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Arnoldo. A ti y a tus miles de ciberescuchas y cibervidentes. ¿Qué tan buena noticia es esta decisión del Tribunal Colegiado de Guanajuato? Bueno, pues mira, tú sabes mejor que nadie y todos tus ciberescuchas que hemos estado muy atentos a todo lo que sucede respecto al City Park o City Center, ¿verdad? Una mega obra de mucho dinero, de 400 millones de dólares, promovida por unos empresarios. Pues no te puedo decir quiénes son los que están atrás, pero eso es lo de menos. Lo importante es que en virtud de todo lo que han dicho los otros actores, me refiero al propio señor Gómez, ¿cómo se ha pedido el señor del AM? ¿Cómo se llama? Enrique Gómez Orozco. Don Enrique Gómez se expresa muy mal de nosotros y luego también escuchamos, bueno, leímos en una, casi una página completa del AM como el promovente, cuando menos el representante legal del grupo inversionista, nos decía que el proyecto cumple con todo, así decía él, cumple con todo. Pues no, en realidad no es así, porque si fuera así... No habría ningún problema legal. No, exacto. Primero, vamos al Tribunal de Justicia Administrativo de Guanajuato, nos hubieran dicho, oiga, pues no, todo lo que usted dice no procede, el proyecto está impecable, el procedimiento, fíjense bien, el procedimiento de la elección de gestión ambiental que preside el inepto y corrupto de Ricardo de la Parra fue excelente, fue transparente, se le dio lugar a la ciudadanía, se socializó, la manifestación de impacto ambiental que está excelente, está a disposición de ustedes desde siempre, por lo tanto, pues su queja no procede y simplemente la solicitud de Juan García Octavo, que es un directamente afectado e interesado que vive a unos cuantos metros de este tema, de aquí de Cárcamos, de esta área natural protegida, entonces hubieran rechazado la queja, pero no es así, al revés. Hoy, el Poder Judicial Federal le da la razón a Juan y por supuesto al Tribunal de Justicia Administrativo del Estado de Guanajuato. Además, entiendo que es una tercera instancia, Carlos. No, este ya es el tribunal. Sí, o sea, un juez les dio palo y se fueron a la apelación. De que un juez, digo, yo no soy abogado, que quede claro. Eres ingeniero, o sea, tú sí estudiaste. Bueno, claro, yo sí fui a la escuela y sí saqué dieces, pero lo que voy es a esto. Yo no soy abogado, pero lo que sí te puedo decir es que esto ya es un tribunal colegiado en materia civil del decimosexto circuito, el que está diciendo no te otorgo la suspensión de la otra suspensión. O sea, lo que quería el promovente es dejar sin efecto la suspensión otorgada por el Tribunal de Justicia Administrativo de Guanajuato. Entonces, ¿qué estamos viendo? Bueno, estamos viendo que el marco jurídico que tenemos en nuestro país está actuando en consecuencia. ¿Por qué está actuando así? Porque a juicio de ambos, tanto del Tribunal Administrativo, el Tribunal de Justicia Administrativo de Guanajuato, ¿cómo? Ahora, un tribunal y un juez federal consideran que este proyecto de esta manera está poniendo en riesgo muchas cosas. El ecosistema y, por supuesto, nosotros tenemos derecho, los ciudadanos, ¿verdad?, a eso, a un medio ambiente sano y equilibrado. Y aquí se cometieron ya muchas, muchas, hay muchas omisiones y faltas. Entonces, ahorita lo único que debemos reconocer es que efectivamente lo que dijo el señor Gromes, es el dueño del AEM, y lo que ha dicho el promovente no corresponde con la realidad jurídica, ¿verdad?, que para efectos prácticos es lo que nos debe interesar. Yo quiero hacer hoy, a nombre de todos los mexicanos, los guanajuatenses y los leoneses, un reconocimiento al Poder Judicial. Tanto al tribunal, en este caso, ¿verdad?, al magistrado presidente del primer tribunal colegiado en materia civil del decimosecto circuito, como al propio Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. ¿Por qué? Porque esto es una llamada de atención a los ejecutivos, al presidente municipal. Ese vaya mi mensaje para Héctor López Santillana, que ya está en funciones, ¿no? Ya está de nuevo... Bueno, de su primer mandato. Bueno, es correcto. Todavía está en el periodo de su primer mandato. Entonces, le quiero mandar un mensaje respetuoso a don Héctor. No puedo entender cuáles son las razones por las que sigue manteniendo al corrupto, ignorante e inepto Ricardo de la Parra Barra. Está más que claro, demostrado en los hechos, que la verdad jurídica, que el Poder Judicial, qué bueno que tenemos el Poder Judicial en México. Porque si no, imagínate cómo estaríamos, mi querido Arnoldo. ¿Les queda algún tipo de instancia? ¿Qué va a pasar con ese tema? Bueno, ellos, el promovente tiene todavía instancias, ¿verdad? Puede seguir jurídicamente defendiéndose, pero la suspensión otorgada por el Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca sigue vigente. Se tendría que hacer una manifestación de impacto. A ver, acuérdate que los tiempos de la justicia son largos, ¿verdad? Y no hay términos. Estamos apenas iniciando esta pelea. Pero en la primera, ahora sí, que en la primera etapa, en el primer round, hay una suspensión que tiene que cumplir el promovente. Tiene que detener la obra. En tanto, pues él se defiende, que se defienda. Tiene derecho, ¿eh? Claro. Y hay una alerta de que hay posible daño ambiental y estaría en sus manos solucionarlo, atenuarlo. Ese es el tema. Él tiene que argumentar técnicamente, no en la prensa, ¿eh? No son las declaraciones en el AM. O las páginas pagadas que se publican. Exacto. Él puede salir 20 veces al AM a decir que su proyecto... Pero quiero escucharlo, que diga que está equivocado el Poder Judicial, que lo diga. No. Lo que tiene que hacer es, uno, reconocer que el procedimiento instaurado por el irresponsable, inesto, corrupto, ignorante de Ricardo de la Parra fue pésimo. ¿Por qué? Porque un proyecto de esta magnitud no se puede poner en manos de un inepto como él. Y tampoco se puede poner en manos de un consultor mediocre como ecogrupo. Estas son las consecuencias. Ahora bien, en el fondo te voy a decir lo que está prevaleciendo. La magnitud del proyecto es tanta que se tenía que haber reflexionado mucho. No solamente por parte de la autoridad, sino por parte del propio promovente. Hay cosas que se pueden y hay cosas que no se pueden, mi querido Arnoldo. Te voy a dar un ejemplo, nomás para que les quede claro a todos. Ahí te va. El señor presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, acaba de anunciar un proyecto del tren, el famoso Tren Maya. ¿Qué crees? Que ese proyecto va a tener problemas. Porque no es solamente decir, no es solamente la voluntad del señor presidente. Tenemos un marco jurídico, uno, dos. Tenemos un poder judicial. Tenemos toda una normatividad que exige el respeto y la protección al medio ambiente. Y lo más importante, ahí te va. Si el Tren Maya no se hace, yo te voy a decir por qué va a ser. Por el derecho de los pueblos originales de la zona. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque en tanto no se entienda que todos los mexicanos tenemos derechos, tenemos derechos humanos. No es un capricho lo que estamos aquí discutiendo. A lo mejor en la cabeza y en el cerebro pequeño de Ricardo de la Parra cree que es un tema personal. Para nada. Aquí todos estamos en una misma idea. ¿Cuál es? Que se tienen que respetar las reglas del juego. Y que si tenemos una normatividad... Para eso nos las dimos, para eso se aprobaron leyes. Y no tenemos por qué estar soportando, aunque sea un proyecto grande, aunque sea una gran inversión que va a generar movimiento económico, proveeduría en León. Que me parece bien, pero no puede ser de esta manera. Tiene que ser de otra manera. Pero ve lo que pasa cuando las cosas se hacen sin respetar la normatividad. O por decirlo de otra manera con las patas. Ve lo que pasó a Honda, que se inundó en una crecida del río de la Laja. Ni siquiera extraordinaria. Ahorita las armadoras, créeme que también están en una situación muy delicada, muy endeble. Y ese es un tema muy delicado. Que me han pedido 20 veces que lo aborden, que los denuncie. Pero es un tema que estoy reflexionando. Ahorita vamos a City Park, que es el tema hoy. Y ya nada más para terminar debo decir esto. Nosotros no estamos en contra del desarrollo. Al contrario. Queremos que el desarrollo económico, la actividad económica, toda sea realizada de acuerdo con el marco jurídico que nos hemos dado. Y lo más importante, que quede claro que esta es una muestra de que tú no puedes ignorar a los ciudadanos. Es un pecado que quieran hoy, con este nuevo marco, ya ves, aquí está demostrado, este es el mejor ejemplo, de que Juan García Octavo y todos los vecinos que tienen un interés legítimo, jurídico, porque son precisamente los vecinos que han convivido con esta área natural durante toda su vida, no pueden ser diseñados, ni ignorados, ni borrados del mapa, y mucho menos tratados como fueron tratadas las solicitudes por escrito, que hizo Juan García Octavo, tanto al señor presidente Héctor López Santillana, como al señor, al irresponsable Ricardo de la Parra. Muy bien. De manera pues, que para terminar, yo nada más invito a don Héctor a que reflexione. Bueno, Carlos, si no lo hace, ahora sí que en su cuero lo hallará, ¿no? Bueno, pues ya tienen un problema grave, te voy a decir por qué, porque hubo un compromiso de él y del propio Miguel Márquez Márquez con este grupo, con inversionistas, porque así es, porque así es, no es de otra manera. Bueno, fueron a poner la primera piedra. Oye, nada más a mencionar quiénes son los magistrados del primer tribunal colegiado del decimosexto circuito, es el ponente Roberto Suárez Muñoz, José Jorge López Campos y Juan Solorzano Zavala, fueron los que votaron por unanimidad. Mi reconocimiento a eso, mi reconocimiento, porque están aplicando el criterio jurídico, legal, en un caso que, nadie vende pan frío, obviamente, por eso Ricardo y el otro señor le preguntan, no, esto cumple con todo, no, pues no cumple, o sea, no cumple, que aquí esté todo el judicial, corrigiéndoles precisamente todas esas deficiencias y anomalías que cometieron y que han cometido y que siguen cometiendo, o sea, siguen equivocando en el tema de City Park. Muy bien, muchas gracias por el análisis y el contexto a esta decisión, y bueno, esto seguirá, ayer hubo una manifestación pequeña, fueron vecinos ahí también aún, no, no manifestarse, a, digamos, un poco en defensa de los cárcamos, ¿no?, a ubicar que quieren que eso siga ahí. Mira, qué bueno, qué bueno que esté pasando esto, porque yo sí les quiero pedir a todos que cada día tenemos que ser más responsables todos los ciudadanos de exigir el cumplimiento de nuestro marco normativo, en todos los ámbitos, no solamente en el ambiental, ¿verdad?, en todos, pero bueno, especialmente este, ¿por qué?, porque vivimos en un ecosistema, no es que podamos hacer lo que se nos pega la gana, de la forma en que queramos, brincando y sobre todo sin respetar a los ciudadanos, a la consulta ciudadana, a la información, al acceso a la información y a la transparencia, cosa que hoy no tiene esa Dirección General de Gestión Ambiental. Muy bien. Carlos, muchísimas gracias por el comentario, como siempre. No, hombre, con mucho gusto, muy buenas tardes. Estar aquí disponible para los escuchas de Zona Franca. Un abrazo. Buenas tardes.